El amor nos vuelve mencón Entre más amor, más celos Entre más celos, más pianto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas que al matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por amarte a lo tonto Y también me vi cobrar de ver Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como a un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Que regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Que razona por favor A llamar Con el llanto en los ojos Y por amor Le lloré como a un chiquillo Le lloré como a un chiquillo Se regresó Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó Me abrazó Y me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios El nivel de mi destino Es tu amor y tu cariño Y a la zona por favor ¡Gracias!